La PECA, Asociación Estatal del Caravaning, nace en 2018 para cubrir un vacío dentro del asociacionismo en España. Ya que existen asociaciones de caravana, de camper y autocaravanas, pero cada colectivo siempre ha mirado únicamente por sus intereses, sin caer en la cuenta de que todos, a todos, nos une una cosa. Todos somos vehículos vivienda. Desde su nacimiento, la PECA ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas circunstancias, pero siempre lo ha hecho con el objetivo de defender nuestros intereses, nuestros derechos y, sobre todo, nuestra forma de ver el mundo. Por eso, no paramos. La PECA sabe que juntos somos más fuertes y seguiremos llevando a cabo multitud de proyectos esperanzadores de poder cambiar situaciones legales de nuestro colectivo, razón de más, para que si usas un vehículo vivienda, te unas a nosotros. ¿Te vienes? Asociate a la PECA. ¡Gracias! ¡Gracias!